¡Qué muñeco! Tengo un muñeco en mi casa que le gustan las muchachas Tengo un muñeco en mi casa que le gustan las muchachas Y si lo saco a la calle, observen lo que le pasa Y si lo saco a la calle, observen lo que le pasa Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora El Trudis me lo sacude, la reina me lo despeina Pereza me lo endereza, Aurora me lo enamora Oye Joaquín, ¿qué es lo que tú me estás? ¿Qué es lo que tú me estás? Ay, qué muñeco Mi muñequito Ay, qué muñeco Mi muñequito ¿Qué? ¿Por qué lo quieren tanto? Yo no me explico Ay, ¿por qué lo adoran tanto? Yo no me explico Ay, mi muñeco Mi muñequito Ey, que mi muñeco, mi muñequito ¿Qué? ¿Por qué lo quieren tanto? Yo no me explico Ay, ¿por qué lo adoran tanto? Yo no me explico Ay, mi muñeco, mi muñequito Ey, ey, ¿qué mi muñeco? Mi muñequito ¿Qué? ¿Por qué lo quieren tanto? Yo no me explico Ay, ¿por qué lo adoran tanto? Yo no me explico Alicia me lo acaricia Aurora me lo enamora El judío me lo sacude La reina me lo despeina Pereza me lo endereza Aurora me lo enamora Oye, muchacha Vuelvo y te repito ¿Qué es lo que tú me das? ¿Ah? ¿Ah? Ay, mi muñeco, mi muñequito Ay, mi muñeco, mi muñequito ¿Qué? ¿Por qué lo quieres tanto? Yo no me explico Ay, ¿por qué lo adoras tanto? Yo no me explico Ay, ¿qué muñeco, mi muñeco, mi muñequito Ay, qué muñeco, mi muñequito ¿Qué? ¿Por qué lo quieres tanto? Yo no me explico Ay, ¿por qué lo adoras tanto? Yo no me explico Ay, mi muñeco, mi muñequito Ay, ¿qué mi muñeco, mi muñequito Mi muñequito ¿Qué? ¿Por qué lo quieres tanto? Yo no me explico Ay, ¿por qué lo adoras tanto? Yo no me explico Alicia me lo acaricia Ay, Aurora me lo enamora Ay, el trutis me lo sacude Ay, la reina me lo despeina Ay, pereza me lo endereza Aurora me lo enamora Ay, la reina me lo enamora